¿Cómo está eso de que te vas a casar con Jonás Madrigal? Ya sabía que te iban a ir a contar. ¿Puedo ver tu mano? Gemena, ¿puedo ver tu mano? ¿Por qué? No quiero ni tengo por qué darte explicación. ¡No, sí me las tienes que dar! Porque me dijiste que me querías. ¿Sabes que no te puedo sacar de mi corazón? ¿O era todo mentira? Sí. ¿Qué es? ¿Estás celosa? ¿De Romina? Sí, de Romina. Claro, porque es perfecta, ¿no? Le va a donar un riñón a tu mamá. ¿Estás celosa por eso? Dios, Salvador, no entiendes nada. Pues, entonces, ayúdame a entenderlo. Que no somos compatibles. Que yo no soy para ti, tú no eres para mí, que todo fue una ilusión. ¿Una ilusión? Me engañaste. Pues, llámalo como quieras. Y lo peor es que mi mamá y Romina tenían razón. Pues, soy todo lo que ellas dicen, y más. ¿Por qué te acostaste con buenas Madrigal? ¿Qué? Te vieron entrando a un hotel con él. ¿Sabes que te quiero tanto? Tanto. Que si me dijeras que es mentira, te querería. ¿Qué? No avisas nada. No hay nada que hacer. Es el hijo del violador de tu mamá. Cállate. ¿O acaso es mejor prospecto como marido? ¿Querías ver a quién le sacabas más jugo? ¡Claro! Es por avariciosa, porque eres una... ¡Claro! 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 ¡Claro!